Foy sin Edín Zidane, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. ¿A quién hay que sacarle la piedra en el Unión Magdalena, Germán? Uy, esa. ¿Quién vota el chupo rápido en el Unión? Ya uno ya, con tantas expectativas, ya usted ya sabe a quién. Sí, ya yo por lo menos tengo claro. Eso sí, no lo dejes que lo ensillen porque después sale corriendo, señor. Gracias a uno que uno está uno es menor que él, uno lo como decir, yo lo sigo mucho porque verdaderamente es un gran futbolista que en su carrera futbolística ha logrado muchas cosas y eso es bueno. O sea, ¿qué es lo más peligroso de Unión Magdalena? ¿Cómo? ¿Qué es lo más peligroso de Unión Magdalena hoy? Lo más peligroso de Unión Magdalena o sea, lo vi aquí en el partido contra Equidad que están yendo muy bien al juego aéreos. Puede ser el fin de semana en el Clásico con Unión, ¿no? Imagínate marcarle al Clásico. No hay cuña que más apriete. Sí, bueno eso es, como siempre lo he dicho, esto es el trabajo de uno y eso es lo mejor de uno pero si llego a meter si llego a meter gol en el Clásico sería una cosa bonita y eso porque verdaderamente marcar al equipo que uno es hincha que uno salió a veces triste pero si uno le marca gol sería bonito. ¿Lo vas a celebrar? ¿Lo vas a celebrar si lo marcas? ¿Lo vas a celebrar? No, 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 no no lo celebro. ¿No? No, no lo celebro. O pides excusas y luego lo celebras que esa es la nueva como decir perdón pero ya después ya con toda. No, no, no no lo hago, no lo hago. No.